Gracias, señor presidente. Es importante destacar esta actividad, ya que es una decisión también del gobernador Sáenz de llegar a todos los municipios de la provincia. Este operativo es una asistencia integral a adultos mayores que se implementará con intervención del Ministerio de Salud de la provincia que llevará los programas de oncología, odontología, en asistencia y prevención. Se llevarán profesionales en las especialidades de urología, traumatología, cardiología, reumatología y se podrá realizar estudios como mamografía, PAP. También se trabajará en coordinación con la Secretaría de Discapacidad que tendrá a disposición la Junta Médica para la Transmitación de Pensiones. También vamos a destacar que parte de este primer operativo del Ministerio de la Salud Pública y Desarrollo Social, el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Instituto Provincial de Vivienda, PAMI, ANSES, Banco Macro, el Registro Civil y el Ejército Argentino. Todo en su conjunto se van a concentrar en lo que es la localidad de Angastaco, departamento de San Carlos, donde se dispondrá de móviles para llevar a todos los adultos mayores que se convocan desde los parajes hacia lo que es el pueblo de Angastaco. Es interesante que el Ministerio de Salud llegue a cada uno de nuestros adultos mayores que están en cada uno de los parajes en la provincia de Salta. Nada más, señor Presidente, muchísimas gracias. Gracias, senadora.